Bueno, venimos siguiendo el tema de Aerolíneas Argentinas, de hecho hay un nuevo cuarto intermedio por una negociación que se está llevando adelante entre tres sindicatos vinculados con Aerolíneas y los directores de esta empresa estatal. Ahora, más allá de esto que venimos siguiendo, hay algo que está claro y es que el presidente se quiere deshacer de una u otra manera de Aerolíneas, ya sea privatizándola o declarando su quiebra y las dos la verdad que son pésimas ideas, privatizarla y declarar la quiebra. Vayamos por la primera de estas pésimas ideas que es la privatización, el avance que el gobierno está ejerciendo con este tema en el Congreso de la Nación para intentar privatizarla, no tiene los votos por ahora para hacerlo, pero sin embargo sacó dictamen de comisión, el tema está en agenda, se habla del mismo y esto perjudica seriamente a Aerolíneas como empresa porque reduce la venta de pasajes al aumentar directamente la incertidumbre sobre la continuidad de la empresa y esto lo que produce es un empeoramiento del resultado operativo y a su vez del valor de la compañía. Es una suerte de profecía autocumplida negativa para Aerolíneas este movimiento que hace el gobierno, la está perjudicando seriamente con esta movida privatizadora que además parece no va a llegar a el puerto que el gobierno quiere porque hay varios motivos por los cuales Aerolíneas no se puede privatizar, el primero de ellos porque el Congreso lo impide, de hecho no tiene los votos para avanzar con eso, al menos por ahora el gobierno. Además de que la experiencia privatizadora de los 90 terminó muy mal, terminó como una empresa vaciada y en concurso de acreedores. Cuando digo vaciada es literalmente lo que ocurrió, la descapitalizaron a Aerolíneas y el fruto de esa descapitalización lo giraron a su casa matriz. Por ejemplo, vendían los simuladores que tenía Aerolíneas y la plata de esa venta de los simuladores que era capital de la empresa que había sido el Estado y luego se privatizó, se la quedaba la empresa privatizadora, ¿se entiende? Y así fueron vaciando Aerolíneas Argentinas durante esos años de pésima gestión que las llevó, repito, al concurso de acreedores y muy cerca de la quiebra. También en esa época canibalizaron la flota, sacaban repuestos y se los ponían a otros aviones, entre otras de las barbaridades que se hacían en esa época que es la única experiencia para mirar para atrás de privatización de Aerolíneas Argentinas. Y además, otro tema vinculado con la privatización, no solo el tema de que no están los votos del Congreso, pero sin embargo el avance del gobierno en esta línea perjudica a la empresa en sus ventas, no solo también la experiencia privatizadora que fue un desastre, sino también que hoy por hoy no pareciera haber ninguna empresa privada que tenga interés genuino en Aerolíneas por las pérdidas anuales que tiene y también por el patrimonio neto negativo que está en torno a los 170 millones de dólares. El segundo punto, el primero de la privatización, el segundo es el de declarar la quiebra, que es un escenario que el gobierno ha planteado de una u otra manera también en las últimas semanas. Y declarar la quiebra es algo realmente increíble que esté como tema posible de discusión, como una salida para Aerolíneas, porque declarar la quiebra es directamente renunciar a lo que es posible, claramente posible, y es que Aerolíneas sea una empresa viable. No solo una empresa que funcione muy bien, como funciona Aerolíneas, porque cualquiera que viaja en Aerolíneas lo sabe, funciona bien Aerolíneas, sino que además sea viable en términos económicos, que es el punto central de la crítica a Aerolíneas y el eje central de la discusión que el gobierno utiliza para poder o avanzar con la privatización o declarar en algún momento su quiebra o la intención de declarar la quiebra. Además, esta decisión de declarar la quiebra de Aerolíneas tendría un costo económico social, por ejemplo, estamos hablando de turismo, entre otros ítems, que rondaría los 7.164 millones de dólares. Fíjense la cantidad de plata que saldría a esta decisión. Por otro lado, no hay ninguna garantía, ni una sola, de que la conectividad actual pueda ser recuperada si de repente Aerolíneas desaparece por medio de la quiebra que el gobierno quiere decretarle. Ahora, ¿qué significa esto de que no pueden llegar a reemplazar la conectividad actual de Aerolíneas? Bueno, que hay ciudades o incluso provincias directamente que podrían no tener más vuelos o no tenerlos por un tiempo largo, hasta que alguna empresa privada encuentre algún motivo económico para llegar a alguno de esos destinos. La línea de bandera Aerolíneas tiene un 64% de los vuelos de cabotaje, viaja a 39 destinos y es la única empresa que opera en la mitad de ellos. Datos para tener en cuenta y pensar qué pasaría si se da esta otra opción, que es la opción de la quiebra que el gobierno viene manejando. Y después, por tercer punto, hay una tercera posibilidad, que el gobierno no maneja, pero que sí algunos defensores de la aerolínea lo han hecho a lo largo de estos años, y es que Aerolíneas siga como está hasta ahora. Y esta tercera posibilidad tampoco pareciera ser la más productiva en este contexto. Hay un trabajo muy interesante que publicó hoy Fundar, la fundación, que se llama ¿Qué hacer con Aerolíneas Argentinas? Un trabajo de 12 páginas donde elaboran muy bien algunas cuestiones, las desarrollan y todo con datos muy precisos. Y dice Fundar en este trabajo que tampoco es una buena idea, la de que siga todo como está ahora en Aerolíneas Argentinas. Porque, dice Fundar, desde su reestatización en 2008, el Estado puso 8 mil millones de dólares por las pérdidas que dio la empresa. Piensen ustedes que American Airlines, la aerolínea más grande del mundo, vale esa plata, está evaluada más o menos en 8 mil millones de dólares. Pero además, en los últimos 10 años, el resultado operativo promedio, es decir, ingresos menos gastos de Aerolíneas, fue negativo, fue del menos 22%. Estos son valores extremadamente negativos y con una tendencia además sostenida que se observa en todos los años cuando uno va a revisar los balances. A contramano de lo que pasa también en el ámbito internacional, porque el resto de las aerolíneas, dice Fundar, de la región, tiene resultados operativos positivos del 12% promedio. Es decir, Aerolíneas tiene menos 22% y el resto de las aerolíneas, en promedio, tienen de 12% resultados operativos positivos. Entonces, lo que dice Fundar es que hay que trabajar sobre las improductividades que tiene Aerolíneas, como una de ellas puede ser los tiempos de mantenimiento, que en promedio son de más del doble que las aerolíneas, el resto de las aerolíneas comerciales, uno de tantas improductividades que se podrían trabajar. Y como conclusión, en este estudio que elabora Fundar, básicamente lo que proponen es que no hay que privatizar Aerolíneas, sería una pésima decisión por esto que propone el gobierno, entonces no es viable, o sea, si se privatiza la cosa sería muy mala para Aerolíneas y para la Argentina. Tampoco decretar su quiebra por los motivos ya explicados, pero tampoco que siga todo igual. Entonces, según Fundar, la solución parece estar más en que la empresa, Aerolíneas, alinee sus prácticas con el resto de la industria y en fijar con claridad cuáles son los objetivos comerciales y cuáles los objetivos no comerciales. Esto último porque siempre se ha repetido y se ha dicho que supuestamente Aerolíneas viaja a algunos destinos que no son comerciales, pero lo hace para asegurar la conectividad, pero sin embargo, cuando uno va y revisa, observa que esos destinos que supuestamente no son comerciales, tienen ventas de pasaje por arriba del promedio de sostenimiento de esos vuelos que es arriba del 70%. Por lo tanto, no pareciera ser ese el motivo por el cual se ha girado tanta plata en tantos años a Aerolíneas Argentinas, sino que habría que definir un poco mejor esto, los objetivos comerciales y los no comerciales. Dice Fundar que no descarta el ingreso de capital privado a la empresa, pero que primero debería ser un debate a ser encarado una vez que se haya logrado el equilibrio operativo y además también el ingreso de capital privado no de la forma que quiere el gobierno, sino que tenga algún tipo de participación en el capital privado con tal vez un control estatal. ¿Por qué no? Como YPF, por ejemplo, una empresa que funciona y muy bien y está en ese formato. En definitiva, una nueva Aerolíneas Argentinas, sin pérdidas operativas, ganaría legitimidad social y probablemente le restaría margen de acción a quienes quieren destruirla, como por ejemplo el actual gobierno. Diego Iglesias hace mejor país del mundo. Hasta las 18, en Radio con Voz.